Bueno, ya sucedió, ha muerto el comandante Juan Guayán, corazón, cerebro y bendiga por el agua, el líder del pueblo venezolano líder, una de las almas de Latinoamérica pensante, creyente, capaz, valiente y hermida. Ya sucedió, millones de venezolanos y latinoamericanos dignos estamos dejando escapar alguna o muchas lágrimas de dolor y rabia por la enfermedad perseverante y al final insuperable. Ya sucedió, una buena parte de la carroña latinoamericana y mundial está gozando y brindando con los coventinos extensivos al concluido de los gritos de sus pueblos que los identifica. Viva el cáncer, tarde que lo seguro, no vuelvas nunca, lleváte donde estás, viva la muerte, lleváte lo atal o a cual, lo atala o a cual a tu voz y no lo fuentes. Lo que no puede saber la carroña es que ciertos arquetipos son inmunes a sus súplicas y programas, que parten pero permanecen, que vuelan pero no pueden ser arrastrados por los discópatas, ni sorrastrados por los discópatas, ni sorrastrados por los discotecaros y los vendedores de verdades extensivos. Por último, tardarán relativamente poco en un parásitamente un vino que quedará por nuestro cuento bruscado. Por nuestra parte, comandante, esperamos que descanse como y con quien merece. Mi primera impresión al escuchar la noticia es que a partir de hoy, Néstor, se aburrirá menos allá donde esté. Y quizás, con tantos horas más, cuando usted acabe de despedirse de la gente que lo tiene, cuando uno hasta siempre, él comenzará a revirse de sus chistes como lo hacía antes de los discos. Hace un rato cayó una vez una voz potente y a la que ninguno ha apreciado callado. Pero el dueño de esa voz ya volvió. Y somos millones. ¡Gracias!